Ilusión, añoranza, deseos, sueños, qué sería del hombre si no sueña, qué sería de él si no los realiza. Ellos tuvieron un sueño y lo hicieron realidad, nacieron con el talento en tierra fría, sangre curio, pero con el espíritu ardiente que hace de su música, un estilo, tierra caliente. Y ahora, te hacen soñar, ellos son soñador de tierra caliente. Entrégame tu amor, es lo que estoy deseando, es el whatsapp. El que me hizo llorar, es el alcohol, el que me salió. El soñador de tierra caliente. Soñador de tierra caliente. Ellos son los soñadores. Batería. Rafael Serviz. Soñador. Primer trombón. Alfredo Moncada. Soñador. Segundo trombón y percusiones. Paulino Serviz. Soñador. Bajo eléctrico. Joaquín Tapia. Soñador. Teclados. Juan Serviz. Soñador. Teclados y charchetas. Emilio Serviz. Soñador. Primera vez. Me pinta linda. Soy tu pa'l bien. Enrique Serviz. Soñador. Soñador. Soñador de tierra caliente. Soñador de tierra caliente.